Bueno, hoy tenemos a nuestro nuevo compañero en este centro, don Ramón Orrite Pinedo, que va a dar su charla de ingreso y como le conoce muy bien y tiene, trato con él, nuestro vocal de biblioteca de publicaciones, Fernando Gomarín, pues va a ser el que se va a encargar de hacer la laudatio, la presentación del conferenciante. Muy breve para escucharle a Ramón todo lo que podamos. Primeramente decir que estoy muy honrado y me apetece mucho presentar a Ramón. Ramón Orrite Pinedo es licenciado en Derecho, completando su formación jurídico-económica con su interés por la mar, realizando en la Universidad de Cantabria el curso de negocio marítimo y logística asociada. Él supone que su afición a la historia naval le viene por el hecho de haber nacido en 1970 en la marinera Villa Vizcaína de Portugalete. Viajar desde muy niño con la imaginación a los destinos de los barcos que veía transitar por la ría, alimentada además por la lectura de autores como Stevenson, Conrad o Baroja. Y uno de sus primeros juguetes favoritos, un enorme mapamundi, en el que trazaba con el dedo rutas en las que cada día posicionaba con lápices de colores la supuesta ubicación de su embarcación. Sin duda, todo esto influyó en el que ya de adulto se aficionase al deporte de la vela, se sacara el título de patrón, participase en regatas y que tenga crónica necesidad de embarcarse en cualquier cosa que flote, ya sea en el barco de algún amigo, pasar a Pedreña con los reginas o venir desde Holanda a Santander en un calsip de los que formaban la flota del último festival del mar. Incluso en unas vacaciones, a vela por Ibiza, sobrevivir a un naufragio, a motinarse para tomar el mando, para al final llevar a todos a casa felizmente. Su vinculación con Cantabria viene también desde crío al veranear en Laredo y poder practicar sus aficiones deportivo-náuticas en el puntal y el hecho de conocer allí a la que acabaría siendo su mujer y responsable de que viniese a vivir a Santander, Mónica Tramullos, aquí presente. Otra de sus aficiones es el golf, con el que se implicó hasta el punto de que en 2002 fue cofundador del Real Cantabria Club de Golf y tesorero del mismo hasta que pasó a 2005 a ser presidente del comité de competición del VIRDI Club de Golf, aspectos que sin duda le han servido en el desarrollo actual de sus funciones como miembro a propuesta de Fernando Mirapéis del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Cántabra de Vela. En la actualidad es miembro en Inglaterra de la Sociedad para la Investigación Náutica dedicada a la investigación en historia naval y de la Sociedad de Arqueología Náutica con sede en Portnum, donde realizó varios cursos y obtuvo el título de tutor de Arqueología Subacuática. Ya en Santander colaboró con la empresa de buceo Mourosub en el diseño de cursos en Arqueología Subacuática y concienciación en la protección del patrimonio histórico sumergido. También es miembro de la Junta de la Asociación de Amigos del Museo de Artillería de la Cavada donde se expone un panel con uno de sus trabajos. Algunas de sus publicaciones a citar serían dos capítulos de la guerra napoleónica en España en la revista inglesa NAS de Newswell Letter 2014 Realidades y necesidades en un ejemplo de turismo arqueológico o el otro trabajo Beneficios del Rigor en la Investigación para una completa y correcta valoración de un resto arqueológico ambas en Arqua, Cartagena 2015 Un ejemplo de la problemática en la interpretación de nuevas líneas de investigación sobre restos arqueológicos ya analizados Universidad de Cantabria 2016 y Arte y Documentación al Servicio de la Arqueología Submarina en la Interpretación de la Historia y Cuba, Fremantle, Australia 2016 Entre las conferencias también impartidas la flota inglesa en el Cantábrico y el ataque francés a la villa de Casturdiales en 1813 la flota inglesa en el Cantábrico y el ataque francés perdón, lo estoy reiterando y tesoros naufragados en la Bahía de Santander Almonoval 2010-2011 Estrategia naval, barcos y cañones La Cavada 2014 La Real Fábrica de Artillería de la Cavada 1622-1835 Abastecimiento de Cayones a la Armada Española Congreso de Cañones del Mar Base Naval de Portsmouth, Inglaterra 2015 Los Cañones de la Cavada Protegiendo Nuestras Costas La Cavada 2016 Reescribiendo la Historia La Batería de San Pedro del Mar La Maruca y el Naufragio de la Goleta de Su Majestad Félix, Universidad de Cantabria 2006 El Combate del Corsario El Trafalgar de la Bahía de Santander La Cavada 2017 Y un sinfín de trabajos que tiene Ramón Orrite en su haber La incorporación hoy de Ramón Orrite Pinedo como nuevo académico de número nos enriquece a todos Estamos seguros que con su experiencia trabajos e investigaciones ofrecerán un futuro no muy lejano valiosos servicios a este centro de estudios montañeses Es todo Tiene la palabra el presidente Pues nada La palabra se le acedo a don Ramón Orrite para que nos ilustre sobre el tema de la conferencia que estaba a la fecha Muchas gracias por estas palabras Muchas gracias también por esta asistencia y sin más dilación pues intentaré entrar en materia diciendo que vamos a hablar del pecio del Félix de Barco Fantasma Tesoro del Patrimonio Arcológico Subacuático Hace no mucho consultando un manual de artillería que tenía nuestro anterior presidente en la cabada José Manuel Maza pues encontré esta curiosidad de que a la hora de ver cómo son los disparos de los cañones en 1640 es este tratado pues todavía no se tenía en cuenta aspectos como como era la fuerza de la gravedad cuando uno tiene la oportunidad de entrar en un centro como este un templo de la sabiduría o una sede de conocimientos uno parece que recuerda un poco tiene un poco de envidia de toda esta gente que al final puede aportar con sus conocimientos con su valía pues a estos centros todo el valor que luego tienen en mi caso en concreto pues siempre he tenido envidia de todos ellos como puede ser el caso de Newton cuando la Royal Society fue ahí a exponer su polaridad de la luz igual milagro era que entrara a luz por una ventana en Inglaterra pero al final lo consiguió y el hecho de también de demostrar pues la influencia de la gravedad sobre las cosas sobre la materia son análisis que al final conocimientos que van cambiando la forma de percibir el mundo yo hoy si quisiera traer aquí mi aportación que es una nueva energía una especie de nueva fuerza que al igual que Newton en su día descubrió la de la gravedad hay una fuerza que quizá siempre ha estado presente entre nosotros y todavía no hemos sentido o habiéndola sentido no hemos sabido reconocer yo la he denominado con la M y como veis es oscilante ondula y me refiero a lo que ya antaño los propios clásicos nos iban poniendo un poco sobre las pistas sobre ello en este caso en este caso vemos a Odiseo aquí atado al mástil intentando salvarse de esta especie de fuerza esta fuerza que hoy quiero traer aquí es la fuerza como habéis podido adivinar de la mar de esa atracción por la mar que todos hemos sentido alguna vez y una vez que ya la sentimos pues nos es muy difícil soltarnos de ella en este sentido pues al igual que ya Plutarco hablaba de que la medalla era necesario el resto es estar muerto prácticamente que luego la liga asiática también fue lo tomó como lema está presente en todas partes los estudiosos navales hablaban del poder naval la importancia del poder naval como es Mahan en este sentido Corbett en Inglaterra en España tenemos a Fernández Duro que ya anticipaba la importancia de ese poder naval del comercio de tener una armada poderosa de tener las colonias controladas todo ello desde el punto de vista político ojo político también esta fuerza que os vengo a traer aquí también cambia las ideas cambia los pensamientos como son los poetas y los escritores nuestros Cancio Pic Pelayo y gente que ha pasado por aquí que han sido presidentes de este centro pues como puede ser Casado Soto Fernando Garreda y muchos otros Checaray pues esa fuerza esa nueva energía del mar yo creo que es lo que sí me gustaría que a partir de hoy todos podamos tener en cuenta porque cuando salimos a la calle cuando hacemos esa especie de santiguarnos cuando vemos un poco el mar de que hacemos como si fuera una trinidad miramos al cielo miramos al horizonte miramos la mar y ya sabemos el día que vamos a tener y en función casi del día que vamos a tener vemos un poco como nos van a ir las cosas es difícil de explicar esa fuerza es como cuando Newton intentó explicar la ley de la gravedad sino fue casi hasta Einstein cuando se pudo demostrar la conexión entre los cuerpos con la fuerza de la mar pasa algo parecido todos la sentimos todos sabemos que está ahí pero es muy difícil de explicar lo que sí sabemos es que cambia prácticamente todas nuestras vidas como probablemente nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí y como ha sido en mi caso hasta el punto de que a veces estos riesgos nos han llevado pues incluso a sucumbir estamos pensando pues en gente de la armada en aventureros en descubridores todo el mundo ha sentido esa mordida de la mar como Diego Marín sabe los pescadores con sus tradiciones pues esto es un poquito la aportación que yo quería haceros que a partir del día de hoy aparte igual que Newton tenía una G por ahí pues nosotros sepamos que tenemos que tener aquí una M de mar y ya con esa mordida que yo también sentí de esa afición por la mar pues empecé como muchos otros pues a buscar a buscar cosas relativas a la mar y a la historia naval y en este caso pues yo me había cruzado varias veces con una línea que estaba en inglés que ponía que el 29 de enero de 1807 la goleta Félix de 14 cañones había naufragado en la bahía de San Andero alguna vez se pone encima San Andero no acababa de localizarlo me parecía un barco pequeñito luego de San Andero pues podía ser San Andero como efectivamente en algunos de los de los de los mapas que tenemos aquí como este holandés de 1638 pues ya van poniendo San Andero se identifica que San Andero una vez descubierto que San Andero resulta que me planteaba pues un problema y era que quería saber más sobre ese barco y ahí es cuando viene un poco la historia de este de este título que hemos puesto ¿no? de barco fantasma ¿qué le pasaba a este barco? pues que es que no aparecía por ningún lado ese mismo día el 21 de el 21 de enero de 1807 Fernando Barreda ya explica que hay un otro naufragio de un bergantín de un bergantín americano que venía desde Massachusetts y que garrea y que al final acaba pues en en Loredo en Parra de Encanto ¿no? derivando hasta el barco de Loredo y tal pero no habla para nada de este otro barco tirando de la línea del barco de Loredo que se hunde en 1807 como hemos hecho el 21 de enero entre los tripulantes que habían estado en ese barco incluso Armando había estado en ese mismo barco del filántropist había estado Archival Selman que poco antes había navegado en este barco que es el Snow America Snow es por el tipo de de forma de atar la cangreja que tienen al botalón en ese caso no va a ver pues es un pero realmente es un bergantín es un bergantín igual que el filántropist y de la misma época por eso he traído un cuadro un cuadro más me parece que es precioso de corne también es tétrico vemos al final se ve un pequeño falo se ve un hombre en el agua a otro a punto de caer y refleja muy bien pues estos peligros como los del filántropist que acabó en Loredo se da la curiosa circunstancia que investigando a este hombre localicé que en Bilbao en el cementerio inglés de Bilbao la lápida más antigua que se conserva es precisamente de un tal Archibald Selman hasta ahora se decía que era inglés porque no estaba en el cementerio de los ingleses siempre se había hablado que era un inglés que se había ahogado en la ría por el vuelco de un bote mientras iba a su barco y tirando del hilo pues descubrí que era el Archibald Selman que había navegado en nuestro filántropist el mismo que se hunde en Somo en Loredo el cementerio de los ingleses inicialmente estaba en la ría justo donde ahora está entre el Guggen y el palacio Euskalduna y muy cerquita de la misericordia que se ve ahí un poco para que nos ubiquemos con las crecidas del río se decidió pasar al hoyo al lado del aeropuerto que ahora cuando a veces vas en avión o vas a bajar del avión ves todo el cementerio ves el cementerio de los ingleses y bueno lo de actualizar a veces pero bueno aquí pude localizar la tumba que estaba bastante escondida al final la prepararon incluso le restauramos un poco las letras y de aquí ya sacábamos la historia de Karche Balsalman de Malmeljet el comandante de la Argentina América el mismo que hemos visto Sabón el río Balboa Balboa ponía en el en el en el diario de allí de Malmeljet el 19 de agosto de este este trabajo de hecho fue uno de los que como había contado Fernando llevé a Cartagena y seguíamos con esta es la historia que decíamos de ese barco que es un del mismo día que el Félix pero es que del Félix sigue siendo ese barco fantasma del que no sabemos nada digo bueno pues vamos a mayor hereduito en naufragios que tenemos ahora que era Echegaray ¿verdad? pues da la casualidad que así como si habla de Filántropi de hecho es prácticamente el primer segundo barco de los que habla no habla del Félix para nada tanta ausencia empieza a preocuparme o sea empieza a ver que es un barco que no del que prácticamente no se sabe nada por ello empiezo a buscar un poquito en la fuente en la que yo había localizado esa línea que nos hablaba de San Ander de San Andero y tirando por esa línea encontré que efectivamente el Félix era un barco que había sido un corsario francés y que lo captura un barco inglés un barco inglés en concreto que lo captura es el Amazon aquí vemos la batalla de Copenhague la que Nelson lucha contra la flota danesa y esta fragata que vemos aquí es la misma que en 1803 captura al Filántropi ese cuadro ese cuadro que hemos visto es de Nicolás Pocock era marinero también había navegado y la verdad es que los cuadros son prácticamente como fotos son fotos casi del telediario de la época estos son sus bocetos de hecho él suele poner el barco que es el Amazon colores está cogiendo ahora una una racha de viento y tal él hace sus bocetos y los usan los cuadros encontré un boceto también que habla de una de una goleta francesa de las que captura de los que he ido mirando de los barcos que he ido capturando esta goleta francesa por la época por el boceto y por lo que voy contando prácticamente es casi seguro que sea el Félix el problema es que se queda en un boceto nunca hizo un cuadro de esta captura entonces de momento tenemos ya una pequeña imagen más górea indicada del propio barco pero que bueno que ahí está habla de los colores que le quiere poner de cómo están las velas y tal en Greenwich conseguí en el Museo Naval de allí los planos de lo que podía ser el barco ahí había una discusión es muy larga tampoco me voy a extender mucho pero un erudito de la construcción naval americana venía a identificar hace ya más de 50 años que este estas líneas de esta goleta eran las de la goleta Félix vemos que es un barco bastante moderno para la época mirar el codaste como baja el timón lo que casi esto lo hace girar prácticamente en redondo muy fácil es de las primeras goletas que se incorporan a la armada a finales del 19 principios del perdón a finales 18 principios del 19 y las dimensiones pues vienen a ser unos 25 metros en la en la en la cubierta de cañones unos 18 en en la quilla para que veamos lo que es un pie pues es esto que se ve por aquí que es un zapatito porque como veis el plano era enorme y tuvieron la delicadeza que Mónica me acompañó allí a poder entrar allí casi improvisando que nos dejan sacar las fotos o sea el protocolo es que para la investigación allí lo ponen lo ponen muy muy fácil o sea fue realmente agradable he ido descubriendo e incluso en la primera edición no venía el plano en la primera que nos sacaron que no era la primera edición era la segunda entonces tuvimos que volver a pedir la primera todo ese protocolo de que tienes que rellenar ficha se lo saltaron nos hicieron el favor de por lo menos llegar hasta aquí tal es la importancia del barco en sí que está forrado de cobre que la propia marina inglesa lo incorpora directamente a su marina o sea es raro que no lo subastaran que no lo vendiesen o que no lo simplemente pues a veces en el propio combate pues quedan para ser demolidos pero en este caso lo incorporan a la armada y se lo dan a este hombre al comandante Richard Bond curiosamente lo vemos aquí con un disfraz de civil con un con un estilo de civil no lleva el uniforme típico de la armada inglesa como sería de esperar luego veremos por qué está llena de edad avanzada parece un hombre de negocios le dan el mando de esta goleta que es la que decimos que nauflaga ese mismo día que al final tropeza aquí el 21 de noviembre de 1807 en Santander y empieza su carrera naval en la armada inglesa y el primer año 1804 porque tenemos 1803 en 1804 para nosotros es más famoso 1804 por el hecho de la fragata Mercedes la que todos me he oído hablar de la del famoso tesoro en el que pues cuatro fragatas que venían comandandas por justamente guerra son atacadas en periodo de paz por la armada inglesa por otras cuatro fragatas al mando de Graham y la explosión de una de ellas la Mercedes que se hunde es la que hace que tengamos ahora el famoso tesoro de la Mercedes con todas las consecuencias que ya ha tenido y tal entre las muchas discusiones que se ha tenido que es al ser en periodo de paz era quien había dado la orden y si había sido cosa del comandante de Graham si esto estaba panificado o no pues encontré que la orden que se le da bueno esto fue el almirante Cochran ya había investigado en Latinoamérica que estos caudales venían para aquí por cierto que era de Torazo el comandante que venían para aquí y que había que salir a esperarles la orden que le dan a Graham no solo se la dan a él se le dan una serie de cuatro o cinco barcos más y entre ellos está nuestro Félix en 1804 a Burne le dan la misma orden de capturar barcos españoles en periodo de paz para conseguir los máximos caudales posibles nos vamos a ir esto fue en octubre de 1804 nos vamos a ir un poquito más atrás en verano de 1804 Burne está ya patrullando por la altura de Santoña tenemos el fuerte de San Martín con los caños famosos de la cabada y resulta que él captura unos quechemarines franceses que venían costeando desde Santander iban para Burdeos con un montón de caudales 62.000 reales de Bellón es lo que captura a la altura de Santoña y esto es este dinero que como vemos aquí es la fija de Carlos IV y cuando llegan a Inglaterra el banco de Inglaterra les resella de nuevo ya con el rey Jorge y los hace ingleses y ese dinero se lo quedan los ingleses se lo quedan los ingleses con la misma disculpa que hundieron la fragata Mercedes pero con un problema los barcos eran franceses iban hacia Burdeos venían con todo este dinero se supone que España era neutral claro el cónsul de Francia pone el rito en el cielo y dice a ver quién era este hombre el señor Burne este que con su boletita se dedica a parar este tráfico en un terreno neutral y la verdad es que la defensa de Burne es muy buena porque él dice que él solo seguía las órdenes que efectivamente le habían dado y que por eso pretendía por un lado no ofender a la Royal Navy a sus comandantes y a la vez justificar el porqué lo había hecho y él decía se basaba en un principio que había a mediados de 18 ya era un poco el principio del derecho marítimo a la hora de establecer el derecho internacional las fronteras y era el de potestat terrafinitut infinitut tan morumbis que viene a decir algo así como que la potestad o la fuerza de un territorio de un estado soberano se mide por el alcance de sus cañones entonces él dice como vemos en ese plano en el que se dibujan los alcances de los cañones en el caso es en la Maruca dice oye que si yo lo capturé pero lo capturé fuera del alcance de cualquier batería neutral eso es lo que él decía curiosamente leyendo el cuaderno de bitácora empieza diciendo que había mucha calma y que dice que luego la carta se empieza un poco a divagar y dice que bueno que es que claro si alguno de sus marineros tocó tocó tierra pues fue porque las olas derivan contra la tierra pero porque luego los persiguieron a los propios a los propios franceses hasta que se equitizaron con los con los tres barcos que iban y los capturan cuatro al final son los que capturan con esos 62.000 reales bueno pues este episodio de 1804 que nos conecta con la famosa Mercedes es también protagonizado por este barco empiezo a tener un barco fantasma con un valor añadido en el que empieza a entenderse el valor que pudiera tener históricamente este barco o sea el tesoro histórico patrimonial que podría tener este barco lo vamos construyendo poco a poco ya hemos visto al principio que se trataba técnicamente un barco bastante evolucionado que había tenido un pasado corsario que no voy a extender aquí francés también con bastantes conexiones bastante interesantes luego de lo que decíamos con la fragata Mercedes en esta época y nos vamos él sigue con esas mismas tácticas de ir por costeando y a los fuertes que había por la costa ir atacándolos esto es en Mizcaya es lo que hay entre Ciervan y Santurce hay todos estos fuertes Seviles las cuartas Campillo de hecho los barrios de la zona se llaman todavía así ahora está aquí la terminal de contenedores y es donde llegan las vías del tren aquí es donde están construyendo el puerto nuevo y en Punta Galea enfrente que todavía está el fuerte también desembarcó despichó los cañones hacían ataques anfibios constantemente hasta el punto de que esto pues perjudicaba mucho el comercio de la zona era el bloqueo que le estaban haciendo que eran siguiendo esas órdenes en lo que procuraba hacer era un bloqueo comercial a toda esta zona en Santander por supuesto pues también afectó y en ese bloqueo pues al final los comerciantes de la zona pues están viendo que no pueden sacar sus barcos pudo ir a los archivos nacionales en Inglaterra a recuperar no todo porque no está todo pero parte del cuaderno de bitácora del barco y va día por día diciendo por dónde anda qué es lo que está haciendo y se recorre toda esta costa y el estado venga a investigar barcos los 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 aborda les entrevista algunos los captura los manda para Inglaterra en función del pabellón donde son y a la vez esto pues va minorando mucho el comercio de la zona hasta el punto de que preocupados por ello Pedro Labat que era un francés afincado aquí en Santander de hecho su familia todavía vive por aquí fue presidente del del marítimo también pues fleta un barco fleta un barco en Corso para hacer frente a esta galeta que nos está perjudicando tanto en el comercio esta es la patente de Corso hecha por por el barco El Vengador armada por Pedro Labat al mando de Antonio Arana y como vemos realmente lo que es es una especie de contrato de fianza o judiciario es el el Corso realmente es eso prácticamente tú pones un dinero y dices que te vas a dedicar al Corso eso sí bajo las leyes del Corso si te pasas las leyes del Corso empiezas a ser un pirata lo que vemos es eso en la ciudad de Santander en marzo de 1805 pues hacen antenotario todo el asiento de de la de la de la patente de Corso es una fianza 80.000 creo que son los reales de 3.000 euros hasta por algún lado los reales de Bellón que que suponen este y luego aquí vemos la cancelación al de X tiempo cuando ya ha pasado el tiempo porque se ha conciliado la patente pues tiene la cinto cancelación es el devuelve la fianza luego está también el cómo repartieron cómo se repartía entre todos los que ya viene el nombre de todos los que formaban la tripulación y luego firmaban todos y aquí hay una cosa muy curiosa el barco se llamaba la represalie era un barco francés de 14 cañones una goleta y sin embargo lo ponen con el nombre del vengador le cambiaban ya vimos que Fernando Barrera también y González Chegaray en alguno de los estudios que han hecho sobre el corso aquí en Cantabria analizaban ese cambio de nombres de los barcos que eran barcos franceses venían a hacer el corso aquí y le ponían nombres españoles lo españolizaban los nombres y los castellinizaban entonces entre los que vemos que están en la tripulación pues hay mucho francés como Stigard que es el capitán y bueno pues con ya con la patente que encima se arma le dan el permiso para obtener armas también en la cabada para poder armar el barco se hacen a la mar en 1805 esto es la vez de 1805 con una curiosidad 1805 todo lo conocemos por la batalla de Trafalgar pues este pequeño Trafalgar que vamos a tener aquí en la bahía es prácticamente idéntico al tema de naciones es una una goleta francesa con tripulación franco-española renombrada a bandera española y con corso con patente de corso española para enfrentarse como dice al principio contra la nación inglesa que los está estropeando el comercio o sea tenemos ingleses y franco-españoles luchando aquí en la bahía de Santander en 1805 una goleta como esta y tenemos la relación del combate en las tres fuentes que conseguí conseguí la fuente inglesa conseguí la fuente española y conseguí la fuente francesa sorpresivamente no difieren mucho entre ellas vienen que es digo sorpresivamente porque suele ser pero cierto es que en en líneas generales está bastante bien explicado que pasó los ingleses sabían ya que iban a salir los 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 franco-españoles en en corso contra ellos y de hecho Burr estaba deseando un poco que esto ocurriera hasta el punto de que él empieza a intentar maniobra cerca de la costa y sabiendo porque él lo que tenía miedo era que el el vengador saliera y se juntara con otro corsario que sabía que había en ribadeo y entre contra los dos no iba a poder entonces él quería luchar por separado intenta que salga el español y para convencer al español pues empieza a maniobrar mal por la zona como con maniobras un poco pues mal hechas para ser un barco de la armada y parece que esto convenció también a la gente de aquí a apuntarse a decir bueno pues como el barco que prácticamente lo vamos a capturar pues apuntó más gente a este combate ¿qué pasó? que claro el problema de las batallas navales en esta época era precisamente el el cómo la oportunidad por así decirlo de tener o bien abordar que era el caso de los barcos españoles que era lo que les interesaba porque eran muchas más muchas más gente abordar el barco inglés o bien el barco inglés que tenía mejor artillería mantenerse lo más alejado posible y cañonear al barco al barco corsario en la versión francesa también quizá un poco más digamos que hace más asparientos de la defensa de Ligar porque acaba muriendo con sus gritos de coraje y tal bueno pues y que el pabellón rojo estaba clavado bueno pues el pabellón rojo era el que llevaban los corsarios curiosamente y el y el inglés pues habla también al final de la lista de de muertos y heridos entre ellos el propio comandante pero ya vemos que el barco pues existe que dice la fecha en concreto no sé si en este lo he traído pero habla incluso que es en Santander y tal o sea el barco sabemos que existe sabemos que está aquí sabemos que lucha en estas fechas por aquí ya empieza a dejar de ser un barco tan fantasma en el combate después de cuatro horas cierto es que los dos acabaron bastante tocados hasta el punto de que ya se les hizo de noche sufrió bastante en el en el bauprés en la proa el barco inglés mientras que el el barco español el corsario luchó más sufrió más en el tema del aparejo pero tuvo la suerte cuando ya calmó el viento de que desde Santander salieron lanchas y lo recuperaron y pudieron traerlo mientras que el inglés estaba reparando y pensaba que le iba a dar tiempo a reparar y volver a atacar entonces quedó digamos así por así decirlo inconcluso pero por hacerse de noche pero al final a Burn en Inglaterra la reconocieron que habiendo luchado contra contra un un barco de casi el doble de gente que el suyo pues le premiaron y aquí vemos ya por fin a Burn con un con el uniforme ya de la Royal Navy incluso con decorado esto es un medallón que tenía la familia que sacó hace poco a la luz y lo pusieron a la venta en la propia familia de descendientes de él y que si comparamos con el famoso cuadro que existía hasta ahora y que si era conocido de él pues vemos que es el mismo luego luego veremos de dónde ha salido ese segundo cuadro bueno hasta aquí era 1805 bueno pues nos vamos ahora a 1806 hemos tenido vamos vamos aumentando ese tesoro histórico de este de este barco nos vamos a 1806 dos personajes muy conocidos de este centro como son Casado Soto hicieron esta joyita de libro que es Fortificaciones de la Maruca que hace poco hablábamos y que sirvió para que en el boletín oficial de la Asamblea Regional de Cantabria en su día basándose en lo que ponía en este libro ese valor histórico se creara se diera a esta zona de la Maruca como bien de interés cultural cierto es que la interpretación que hizo Casado Soto decía que había un grupo de quechemarines ingleses que asaltó la agonición haciendo Fortenelli hostigando con sus cañones hacia tierra yo antes de llegar a las conclusiones que vamos a ver ahora a mí los quechemarines como invasión y luego de aquí ha habido varias versiones y se ha reproducido muchas veces incluso la propia Maruca les oyes hablar ahí a los locales y te dicen que sí que es que vinieron tres quechemarines ingleses y como casi una fuerza de invasión y que ellos los echaron atrás a mí lo de los quechemarines como algunos comentábamos nos parecía también que eran barcos un parco un poquito menores para venir como fuerza de invasión por así decirlo a veces pensé que podían ser propios barcos que habían sido capturados con bandera inglesa y todo esto se puede explicar yo creo que por el hecho este es el cuando se construyó el centro de interpretación del litoral que está ahora en la batería por el hecho del plano que encontró José Luis y que y que si desarrollamos ahora esta es la vista justo del punto 2 o sea esta sería la encenada que veíamos los alcances de los cañones que decíamos otros dos cañones que estaban en la origen del mar hasta aquí llegábamos por así decirlo nuestro nuestro poder de soberano y y esta foto está tomada justo desde la batería hacia donde la playa que desembarcaban los ingleses este es un queche marín y vemos que de hecho se parece un poquito igual por ello también porque en lo que os decía el cuadro de bitácora él va nombrando a todos los barcos claro no es una enciclopedia estos capitanes estos comandantes de estos barcos iban diciendo los barcos iban capturando el tipo de barco que era por el aparejo o por lo que ellos más reconocían ciertamente es que estos quechamarines de la época se parece mucho a lo que luego señalan las lanchas de pescadores de la zona incluso de incluso traineras podemos decir o las o los barcos de de cabotaje de la zona la interpretación que 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 en el mar punto 2 lugar donde desembarcaron los ingleses se altece el corriente la playa que hemos visto punto 3 situación que ocupaban los tres quechamarines fondeados en aquella pequeña enseñada la misma tarde 3 4 alturados donde el retén empezó a hacer fuego que ya ocupaba la plaza el enemigo que habían vuelto un cañón hacia tierra claro, solo con estos datos pues parece claro, decimos bueno tenemos tres queche marines aquí fondeados desembarcan por aquí, estos son los que invadieron pero llegando al final a la conclusión de que esos queche marines a mí me echarriban un poco, estando ya sobre la pista de esta goleta que ya había estado por aquí buscando en ese cuaderno de Itácora ahí en Inglaterra, encontré que en esa misma fecha, el 13 de agosto estando aquí, ya te van las posiciones, esto es el cuaderno de Itácora ellos lo que ponen son la fecha, el viento que hace, las posiciones, las demoras que han ido tomando desde Santoña, sur sureste Cabo Mayor y tal, pues nos sitúa efectivamente nos lo sitúa en la Maruca, nos sitúa en la Maruca y dice que estaba, el viento era moderado aquí se ha movido un poco la letra pero bueno, que estaba moderado y nuoso y observan dos velas corriendo a lo largo de la costa a la tarde toman al asalto las baterías la verdad es que los los jugadores de Itácora son muy escuetos y hay que saber interpretarlos muy bien pero bueno, al final lo que va diciendo es que ellos van persiguiendo estos dos barcos que toman al asalto estas baterías silenciándolas si la silencian quiere decir que estaban disparándoles espichan los cañones y queman los tres chesimarines y luego, como anécdota Benjamin Jackson Hudson fue peligrosamente herido o sea, fue para que lo hayan puesto ahí es que estaba muy mal de hecho, me pareció un tiro en el pecho lo que viene a decir esto es que al igual que hacía en otras ocasiones él perseguía estos barcos que se refugiaban en la ensenada de la Maruca y al final les pega fuego despichan los cañones y tenemos por fin otra interpretación realmente diferente a lo que se conocía hasta ahora de lo que era el asalto a la Maruca y probablemente lo que haya ocurrido es que de hecho así lo hacían no hacía tanto la goleta que a veces se pregunta y dice bueno, ¿y por qué no venían barcos más grandes? pues una fragata a un navío de 74 cañones a tomar estos fuertes o a disparar contra la costa y era por el hecho primero que era una costa muy peligrosa todos sabemos lo peligroso que es el Cantábrico segundo porque con estas pequeñas embarcaciones casi eran como los helicópteros de comandos de actuales o sea, lo que hacían eran entradas muy rápidas con el barco de hecho se mantenía lejos del alcance de los cañones la goleta se quedaba afuera y los que iban eran en botes era la tripulación lo que hacían era desembarcar en los botes y atacar estas baterías ¿cómo lo hacían? pues igual desde la mentalidad desde ahora se nos resulta más complicado pero desde la mentalidad anterior tenemos que pensar que todo era una cuestión casi de número y de potencia de fuego si vemos un poco lo que pasó en la me estoy yendo me estoy yendo mucho vamos a ver aquí si vemos un poco lo que ocurre aquí lo que decimos la batería la goleta se quedaría fuera del alcance de los cañones se bajarían los botes remando a todo a meter quizás ayudados a alguna vela a poder ser lo más rápido posible mientras los cañones disparaban en 2-3 minutos que se tardaba en cargar un cañón no daba tiempo a disparar muchas veces y menos a un objetivo de un movimiento como era un bote realmente era difícil eso sí si le daban al bote estaba claro que había acabado para ellos pero por eso todavía me supongo que el vigor remando tendría que ser tremendo pensar que les están cañoneando y cuando llegan a la altura de la batería los cañones no pueden disparar más abajo ¿qué ocurre? que digamos la gente del fuerte ya está al menos de cañones sin defensa lo que tienen ahora son las pistolas los fusibles y los sables pero en el retén de la batería había unos 15 hombres y dos oficiales apenas 17 hombres como mucho mientras que en los botes venían unos 50 hombres 50 hombres contra 15 hombres por muchas pistolas que tuvieses lo que estaba claro es que lo que merecía la pena era disparar lo que se podía la primera andanada y salir corriendo que es lo que hicieron no es que fuesen cobardes no es que no no es que se luchaba así era una cuestión de número entonces los ingleses desembarcan toman la batería espichan los cañones porque les interesa que esos cañones no funcionen a efectos de seguir perjudicando el comercio como habíamos dicho van a por los a por los quechemarines que probablemente no estuvieran ni armados la tripulación de los quechemarines hace lo mismo sale por patas porque ya son son menos y los quema una vez conseguido el objetivo de quemar los quechemarines de haber espichado los cañones poco más quedaba hacer uno lo vuelven hacia tierra quizá en modo defensivo pero no es que estuvieran haciendo una una invasión de Santander por aquí estos 50 hombres ya simplemente las tácticas de la época era el intentar si al día siguiente volvía a refugiarse algún barco aquí que lo pudiera capturar más fácilmente ¿qué ocurre? que ya en monte entre los de la tripulación de los quechemarines los que se habían retirado el aviso que dan a la población viene más gente ahora sí que pasa que son más de 50 los españoles que vuelven contra los ingleses entonces ¿qué ocurre? otra vez lo del número que decíamos ahora los que están perdiendo el número son los ingleses ¿qué hacen? volver al bote y y y y vuelta para eso con las consecuencias que hemos visto un herido entre ellos el propio el propio Burne que se cierto es que bajaban a tierra y se partían ahí el pecho por lo que fue hasta el punto de que en otro episodio casi idéntico en Ea un mes después Burne es herido gravemente y ya tiene que dejar el barco se vuelve a su Irlanda natal casi en el condado de Westford y los amigos de la heráldica también como tenemos por aquí su escudo de armas y aquí donde nació pues se dedica un poco a los a los negocios se retira un poco de la mar y empieza con los hermanos a llevar el negocio familiar que habían conseguido la concesión del correo de dirigencias de todo Irlanda esto les empieza a dar prosperidad dinero realmente lo que pude estar por allí investigando en Irlanda resulta que las posadas las propias rutas que hay hoy entre Dublín Galway y Cork la propia autovía va siguiendo un poco las trayectorias lo que eran en principio los pueblitos las posadas a donde llegaban los caballos que esta familia iba teniendo al final tuvo más de 800 caballos y como al final esto pues todavía perdura ¿no? cierto es que la historia de Burne no es muy conocida tampoco en Irlanda en el propio Museo Naval allí no tenían prácticamente nada incluso cuando les estoy contando todo esto quedaban bastante sorprendidos por ahí decíamos lo de que no dejas en un barco fantasma pero unas historias con unos tesoros históricos muy curiosos ¿no? le fue también el negocio con el correo en tierra que al final consiguió la concesión del correo real también por mar y funda una compañía naviera con la que empieza a hacer con él con mucho ojo vio que como Londres empezaba a prosperar y la zona de Londres estaba un poco complicada eligió otras rutas y primero eligió hacer rutas con la península y luego con Oriente de ahí el nombre de su compañía porque la compañía que fundó fue la Piano la península en Oriente del Sting de la Bias y Company la Piano que es la misma que hoy todavía perdura y que fue fundada o fundada por Burne por este hombre que hemos dicho de la Goleta que es un día aquí en Santander y que y que entre otros barcos pues tenía el Praido Bilbao con el que como curiosidad cuando yo estaba investigando a este hombre me embarqué una vez por ir en el ferry fui hasta allí volví y todavía no había descubierto que el fundador de esa compañía había sido este hombre un tiempo después pero claro mi sorpresa fue tremenda no solo que todavía persista la compañía sino que tuviera tanta relación con Cantabria o con Santander como son barcos en la Aurora creo que es y algún otro que ha venido por aquí y que y que han estado en el puerto y que van a venir ni ellos saben que su fundador estuvo aquí combatiendo otro tesoro que localicé fue la existencia de un cuadro supe de la existencia de un cuadro que se titulaba el destino final del Félix con ese nombre pues sabía que digo bueno pues el cuadro va a ser algo de un naufragio pero claro muchas veces los cuadros de un naufragio depende de quien los haga y como los haga pues no siempre salen bien este es el de la medusa que hoy lo conocéis que está en el luf y lo curioso en este cuadro por ejemplo es que es el momento en que Largos los rescata el Largos es el barquito que está como por ahí claro la información que nos da el cuadro sobre Largos pues es prácticamente mínima ese era mi miedo es decir bueno a ver si el destino final ese del Félix pues salen cuatro tablas o a ver que surge y resulta que era un cuadro descatalogado en el Museo Marítimo de Greenwich no lo tenían era prácticamente del tamaño de una hoja estaba arrancado de un libro y no lo tenían identificado lo que conseguí pues fue este este maravilla de cuadro en el que no solo es el episodio justo del momento en el que se hunde que os relataré un poquito como ha sido el naufragio sino que intentamos identificar la vista que vemos tenemos Peña Castillo la Catedral el Antiguo Espigón el Fuerte de San Martín la Madalena incluso la ola la baliza de Fondeo y una boleta que está hecha prácticamente de maravilla con sus 14 cañones con su aparejo bien hecho o sea da cierta fe de que el cuadro pues es bueno para mí pues ya digo que se fue una pequeña joyita en su día tuve la suerte de poder enseñárselo a José Luis Casado así como la interpretación de la Maruca no me dio tiempo pero él mismo también le encantó por el tema de pues que era un digamos un testigo gráfico justo de 1807 el 21 de enero en el que esos cañones de la de la cabada precisamente le están disparando porque es que lo que ocurrió en este caso ya había pasado varias veces el Félix alguna vez capturaba de estas capturas que hacía mandaba con parte de la tripulación mandaba a Inglaterra alguna captura de las que hacía buena presa y a veces cogía un prisionero pues los los intercambiaba por algunos suyos en una guada también que baja con los botes le capturan a algunos prisioneros suyos entonces al intentar hacer intercambios y en una de esas con bandera de parlamento entra a la altura del fondadero de San Martín y estando ahí intercambian los prisioneros y le empiezan a disparar con tal mala suerte de que ese 21 de enero de 1807 había muy mal amar como hemos visto que es un delfilanto que es el primer el primer barco que habíamos visto y les dicen que tienen que hacerse la mar que ya lo de la bandera de parlamento ya había acabado que es un barco enemigo y le empiezan a disparar empiezan a disparar ellos pican cables y salen afuera y con tan mala suerte de que no consigue hacerse la mar empiezan a zozobrar se rompen los mástiles se les lleva todo por la borda tiran las carronadas que eran los cañones que tenían los tiran por la borda los tiran por la borda las carronadas son este tipo de cañón de hecho era este mismo el cañón que tenían con este tipo de cureña que es también por lo que tiene también bastante valor arqueológico este barco porque es un sistema de no retroceso es una evolución técnica en las carronadas y como veis ahí puse un guante para que se vea un poco el tamaño del cañón de estos hay 14 tirados por la bahía si no ha aparecido alguno alguna draga se lo ha llevado yo estoy esperando ansioso que alguna vez pues aparezca algo porque así tengamos por fin un precio un resto de este barco y que sea al menos con los datos que aquí aporto que sea fácilmente identificable por último y también por otra gran casualidad decir que pues leyendo todas esas cosas que son cualquier papel mojado cualquier cosa que vaya de la mar pues uno devora de todo y tuve la gran suerte de viendo pues una bibliografía de un marinero que había ser noruego que bueno pues que le acoge una vida un poco que había tenido una vida un poco lo acoge un párroco a Nueva York y tal y le escribe su biografía y hay un capítulo que habla que estando en Santander en 1807 en esas navidades de 1806 luego en ese enero de 1807 pues como ve que se hunden dos barcos y dice la misma galerna que causó otro naufragio en la misma costa este es el bergantín de lo que han estado hablando y dice y claro era americano el que estamos hablando era el filantropista bueno esto es mucho más largo y no me voy a extender mucho pero a la vez habla del barco de los ingleses que también se hunde o sea por fin tenemos la conexión triangulando de los dos barcos que se hunden y que son el mismo día y que son aquí ¿por qué no se recogieron igual en tanto Barreda o Echegaray ¿por qué no lo recogieron? supongo como bien interpreté alguna vez incluso Casado también comentaba y dice puede ser que no que no se quemaran esos documentos o se perdieran esos documentos y justo ese espacio ha quedado bastante vacío cierto es que en las fuentes inglesas he encontrado como habéis visto bastantes historias muy relacionadas con historia de aquí que todavía igual no se ha desarrollado pues pero esa es un poco también mi aportación y que con el tiempo pues que pues que pueda seguir un poquito pues cogiendo lo nuevo y lo viejo y mezcándolo todo como nuestro aquí Jano nos lo dice pues pues podamos avanzar en todo ello y este era un poquito mi discurso de de entrada en este centro y espero que que hayan disfrutado bueno pues después de esta intervención tan tan apasionante y de una investigación que sí tiene unos añitos bueno si alguien tiene preguntas o lo que sea también por supuesto vamos a abrir un turno como de costumbre para poder preguntar o comentar o en fin decir lo que queráis si recordaba Lucía recordaba aquella conferencia de de Sergio cuando hablaba de de la rapidez y de los barcos de pequeño tamaño que atacaban a la costa me recordaba lo del filibote te acuerdas el filibote holandés que era un barco hecho para entrar en zonas muy peligrosas donde no podían además y me recordaba un poco ese sí la verdad no todos los comandantes buscando otros barcos que también investigan otros barcos y tal no todos los comandantes son tan activos la verdad es que el boom y hemos visto que lo bueno son sus negocios fue bastante bueno no todos eran tan activos de hecho en cuanto él acaba herido viene otro comandante que al de poco es citado para un juicio a veces citaban como testigos y tal tenían que dejar el mando y venía otro y ese otro pues la verdad prácticamente no hace nada incluso naufraga el barco no sabemos hasta qué punto si llegase el burner el que estaba a bordo hubieran naufragado ese barco pero claro entonces no tenemos la historia de la piano todo confluye así y efectivamente esa especie de entrar como entraban a la costa y esas acciones tan rápidas es que hay que reconocerles que tengan su mérito más cosas la etimología de corso el navegar en corso el navegar en corso que creo que viene de la palabra curso de carrera se supone que que lo que se hace es intentar el propio rey con su armada cuando no da abasto con sus barcos lo que se hace es dar una especie de licencia que es la patente de corso para que luches contra sus enemigos pero solo contra sus enemigos entonces al final las propias reglas del corso como hemos visto hay ordenanzas o sea está todo bien estipulado y tiene una serie de derechos incluso a veces para la viuda y tal que hacían bastante interesante a gente de la mar incluso decir bueno pues oye pues para ganarme la vida igual me meto al corso el riesgo estaba en donde estaban los límites como veíamos había una fianza y que era una fianza importante la que se ponía la que ponía el armador entonces el propio que no quería un poco que se salieran un poco las cosas era el corso luego de hecho tenían sus propios cuando hacían una presa se juzgaba si era buena presa o no ahí sí entraban bastantes conflictos de hecho hay bastante documentación al respecto también de cuando de cuando la presa se consideraba pues como en estos casos que hemos visto pues que estaba en terreno neutral o portaba una bandera y resulta que el capitán o los papeles eran de otra en ese sentido sí pero vamos el timológicamente creo que viene de cursus ¿no? de griego al hacer la carrera doña la bandera del curso viene a ser un eufemismo sí pero hasta cierto punto sí dice la carrera pero eso es como lo de pirata ¿no? el que roba hubo el misabuelo un rodríguez parís que fue ahorcado en Londres por practicar el curso fue atrapado y además en época muy ya sí, sí se arriesgaba claro sí, sí más bueno yo felicitar a Ramón desde luego por todo este trabajo de investigación que nos brinda aquí la verdad es que conozco a poca gente que se dedique a cazar fantasmas y todavía menos que lo haya conseguido así que enhorabuena y también al centro de estudios montañeses por contar ahora con un diendro como él también me gustaría saber en los archivos que has buscado bueno pues cuáles son los que te han resultado más fáciles o que te han puesto menos dificultades y cuáles en los que has encontrado más dificultades para desarrollar este trabajo cierto es que en Inglaterra bueno en todas partes la verdad incluso en el Museo de Madrid y tal siempre he tenido primero porque yo creo que al final cuando te ven dicen este freak guiar dónde va pero luego en cuanto ven un poco que controlas un poco el tema y tal pues sí que la verdad te apoyan de hecho en Inglaterra fue gracioso porque fuimos fuera de hora y vamos a otra cosa de repente me acordé digo uy pues igual aquí si entro y ahí que me metí y le digo mire estoy buscando sobre este libro y tal me dice sí bueno mira rellenas la ficha hay un libro por ahí y yo digo sí digo el que tienes ahí detrás ese libro miras lo abres la bibliografía y dónde pone que esto busco este no o sea y entonces ya se sorprendió y tuve la suerte que este pues este chico le caía en gracia y nos hizo un favor tremendo porque cuando ya nos dice mira te tengo que hacer una foto te tengo que hacer un carnet nos dice nada todo corre todo y tal y dice mientras te voy viendo el libro y cuando nos trae en el libro y vemos que era de la edición posterior que no tenía el plano y me dice llora que pasa no sé y me dice llora que pasa en ese sentido si es verdad que que han estado muy y luego pues quizá pues eso pues mi padre por ejemplo es aficionado a la micología le gusta coger setas a mi me dio por buscar en archivos que debe ser igual de peligroso también pero cierto es que lo que si suele ocurrir es que a veces cuando os pasó con el cuaderno de bitácora que crees que lo tienes fotocopiamos un montón de páginas y tal y de repente ves que hay huecos y no está todo y dices y por qué no está todo en uno faltaba solo una página pero en otro faltaban trozos épocas que incluso para esta misma investigación hubieran venido muy bien y no estaban no estaban enteras ¿no? pero es cuestión de suerte Sí, la verdad es que hay que contar con eso la documentación siempre suele ser parcial hay cosas que se han perdido cosas que se han destruido eso siempre hay que contar con yo creo que el investigador jamás consigue encontrar todo lo que querría siempre alguna cosa se queda aunque en este caso la verdad y lo del ahí me ha impresionado mucho lo del libro último Sí, sí, sí a mí también yo cuando vi eso fue como eso ya no se puede buscar eso aparece eso aparece porque y la verdad que vamos estupendo ya más era relativamente infumable ¿verdad? y pues lo pasé porque hablaba también de las costumbres de aquí y tal se lo quise pasar a Fernando por ello digo mira la joyita que tengo por aquí que casualidad también es cierto que hay que saber un poquito a veces quitar todas las fuentes contaminadas pasa ahora creo que este año el año que viene va a haber un congreso en Arcoa precisamente Cartagena sobre todo el tema de la Armada Invencible quieren aglutinar un poco lo que se ha publicado y dar base a lo que se va a publicar es tristísimo ver como las fuentes están tan contaminadas sobre todo por parte de los ingreses pero igual que también por parte nuestra que nos basamos en sus fuentes en vez de basarnos las nuestras propias para construir todo ello cierto es que desde aquí veremos lo que podemos hacer con eso pero bueno que al final es eso saber un poquito encontrar las fuentes y discernir lo bueno de lo malo o que no siempre aciertas claro se puede claro con trabajo y con esfuerzo pero sin que se puede el problema es el tiempo el famoso tesoro el tiempo bueno ¿alguna otra cosa? yo solamente quería agradecer al centro de estudios montañeses que hayan fichado a Ramón Morrite que es miembro del museo de la real fábrica de la artillería de la cabada y que habéis hecho un fichaje excepcional muchas gracias muchas gracias por la felicitación bueno pues si no hay más Fernando actúa vamos a hacer unas de guía muchas gracias muchas gracias